En el día de hoy, arranca la jornada de socialización de la creación de las ciudades comunales en el municipio, siguiendo las instrucciones emanadas en el año Bicentenario Carabobo de nuestro presidente constructor Nicolás Maduro Moro, nuestro gobernador, vicepresidente de la región Aragua Carabobo, el gobernador Marcos Torres y nuestro alcalde Erick Ramírez, dándole las instrucciones de lo que es la ciudad comunal y la creación de las ciudades comunales en el municipio.